Cantando el hi hi hippie hippie hi La fogata nos alegra el corazón La fogata nos alegra el corazón Cantando el hi hi hippie hippie hi Cantando el hi hi hippie hippie hi Cantando el hi hi hippie hi hi hippie hi hi hippie hi Cantando el hi hi hippie hi hi hippie hi hi hippie hi hi hippie hi 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 Gracias por ver el video.